Siempre recomiendo que en lo posible tratemos de entenderla. La luz no solamente es un tema de percepción, sino que también hay que entender cómo está la luz. Eso pasa porque todas las luces tienen una dirección, tienen una vibración diferente, entonces no todas se comportan de la misma manera. Es muy diferente hacer fotos aquí en este salón, por ejemplo, donde tenemos una luz que es muy fría, a salir a la calle donde vamos a tener una luz más cálida, va a ser luz ambiente del sol, que se va a comportar de otra manera, o si tenemos por ejemplo una ventana y la luz entra por esa ventana, entonces tenemos que entender cómo funciona la luz. La cámara, para poder comprender esa luz, se basa en un par de aspectos, en un par de ítems que se pueden modificar. Aquí más o menos se muestra de forma muy gráfica y muy simple cómo funciona eso. Entonces tenemos el ISO, tenemos el diafragma y tenemos la velocidad. Esos tres ítems son los que vamos a poder modificar en una cámara, generalmente en una cámara profesional. En el teléfono tenemos dos de esos ítems, tenemos la velocidad y tenemos el ISO. Y con ellos vamos a poder jugar para poder modificar la luz y moldearla como nosotros queramos. Entonces, resulta que esas tres variables tienen siempre una repercusión, tienen un efecto y una repercusión. Aquí arriba tenemos, en este panel blanco, tenemos el diafragma. El diafragma son una serie de cortinas que están dentro de la óptica del lente de una cámara y esas cortinas se van cerrando o abriendo para permitir la entrada de luz al dispositivo, ya sea un rollo o un sensor o lo que sea que estemos utilizando. Entre más bajito sea el número del diafragma, mayor luz va a entrar. Entonces aquí vamos dando la gráfica, cómo se va cerrando el ojito a medida que va aumentando el número de diafragma. Pero resulta que esa entrada de luz también tiene una repercusión, que es la que se ve a medida. Entonces resulta que entre más abierto esté el diafragma, más desenfocado voy a tener el fondo. Y a mayor número, más enfocado va a estar. Aquí está perfectamente el dibujo, aquí está la personita y atrás está todo desenfocado. Al fondo está la montaña perfectamente enfocada. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo el teléfono con el enfoque dinámico, el micro 8 con el enfoque dinámico, utiliza esta herramienta para poder hacer los datos más interesantes. El segundo ítem es la velocidad. La velocidad de la obturación es esa herramienta que tiene la cámara para dejar entrar luz más o menos rápido. Entonces, entre mayor sea el número, más rápido va a obturar la cámara. Y entre menos sea el número, más lento se va a hacer la ejecución del obturador en la cámara. El obturador hace eso. Se levanta, la luz entra y cuando se cierra, termina la captación del sensor por medio de la cámara. Y eso también tiene una repercusión. Entonces, si el más rápido obturre, voy a poder congelar más los objetos. Y entre más lento, más borrosos me van a quedar.